¡Almobijo de puta! ¡Me encanta hermano, me encanta! Amigos, está más que claro hermanos, está más que obvio Amigo, parezco así como que estoy full gordo, pero amigo, estoy gordo, ¿no? ¿Qué tenía que ver? No sé Que se viene otro hit mundial hermanos Se viene tal vez tema del año Se viene tendencia 1 mundialmente Se viene top 1 globalmente en Spotify Y podría estar así durante una hora hermanos Se nos junta muchachos Shakira, junta fuerza, regida Podemos estar frente, frente al primer tema Frente al primer regional mexicano O corrido de Shakira Estoy ansioso, estoy nervioso Y estoy más emocionado que la cheta hermanos Bueno, como siempre antes de comenzar Si obviamente pueden dejar un like y suscribirse De corazón me ayuda un montón de hermanos Y un comentario de qué tal le gustó o no esta canción Fuerza rágida, Shakira, el jefe, oficial video Vamos allá Amigo, el caballo baila mejor que yo Bueno, no, pero amigo, tipo Mira, amigo, ni yo bailo así hermano Estoy bien hermanos Que mujer hermano Que mujer México Dale carnal Va, va No sé quién está en la base pero de verdad es un estilo tan como que tengan que estar así todo el rato De verdad amigo, como que no podéis parar de bailar o hacer así como unos pasitos hermano, literal Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me diga bien Yo llego caminando Y en el mercedo Me tiene de recluta El mojito de punta Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo para ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es un abaso Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura La realidad hermano No, no, no Amigo, ¿qué es este tema? ¿Qué es este? Amigo, no sé De verdad que esperaba un tema de desamor No sé De fuerza regida con Chiquita Tengo un tema de desamor Cosas así Amigo ¿Qué? De verdad que esperaba cualquier cosa menos esto hermano Pero me encanta Pero me encanta hermano, me encanta Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero un pollo menos con cura Pero un niño que lo cura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Alguien más de cien años dura Pero ahí sigue mi exegro Que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y el un mercedatán No tiene de reclutar Al muy hijo de puta Me encanta hermano Me encanta Va a ser millonario Pero no el salario Solo me falta el salario Que timón Es un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Y en la mesa Te tiene de reclutar El muy hijo puta Con irme A ver que pararse estaba Falta el salario Y en la mesa Y en la mesa Para ti esta canción Que no te pagaron La indemnización Y en la mesa El irte del barrio Va a ser millonario Pero no el salario Amigo que... Estoy mirando Amigo no 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 De verdad que me esperaba Algo diferente Me esperaba algo diferente No esperaba algo así, pero me encantó, hermano De verdad que me encantó Y lo disfruté, amigo Es un estilo tan bailar Como de verdad, como El muejo, puta No, amigo, de verdad que me encantó mucho De verdad que lo disfruté, hermanos Amigo, de verdad que me esperaba un tema de desamor De tristeza, no sé Amigo, ¿sabes algo que me sorprendió? Que creo que jamás antes se habían traído Eh... Shakira, boludo, nunca había traído algo así, hermano Y de verdad que... Me encantó, hermano De verdad que me encantó Creo que de verdad que me ha sorprendido en todos los aspectos Tanto chequear con fuerza regida Un hermoso junte que me encantó Y nada, amigo, de verdad Que tremenda canción, hermanos Que tremenda canción Como siempre, muchachos Link en la descripción Y nos vemos como siempre en el siguiente video, muchachos Ustedes, por favor, opinen ¿Qué les pareció esta reacción? O sea, esta canción A mí, de verdad, me gustó mucho Me gustó mucho